Chimpanguero ¿Cómo caminan las Caracayas? Esa que va de Caracas Me tiene un ojo granzao ¿Cómo caminan las Caracayas? Si cuando voy a litoral Su pie broscieta por el sol Seguramente la mitad rica me vacina ¿Cómo caminan las Caracayas? Siento que todo lo tiene pura esa belleza Muy inteligencia, gozana grande Caracayas ¿Cómo caminan las Caracayas? Ay, son de Caracas Las chicas que a mí me gustan pa' gozar Como caminan las Caracayas? Irónicamente fuiste tú Irónicamente fuiste tú La que me entregó su vida Con pasión desenfrenada Sabiendo que yo era zona prohibida Irónicamente fuiste tú Lo que pasó Fueron momentos bellos Que ahora quiero recordar ¡Vamos! 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 Oye, cómo suena mi tamborera Oye, cómo suena mi tamborera Alma llanera Alma llanera Alma llanera Oye, esta noche estoy contento y yo vengo de Venezuela Alma llanera Alma llanera Mira, pero que tírala, que tírales flores Que hay flores que a mi manera Alma llanera Alma llanera Oye, que me toca de pedirme Pero no me quiero ir porque ustedes son gente buena Alma llanera Alma llanera Yo nací en esta ribera de la Arauca, mi bravora Alma llanera Alma llanera Mira, y por eso la noche entera Yo le canto con mi tambor Alma llanera La ruida que no se pone mi rumba Que estamos gozando de veras Alma llanera Alma llanera Alma llanera Alma llanera Este es para la arauca Alma llanera Alma llanera Alma llanera Alma llanera Mira, y por eso la noche estoy contento y yo vengo de Venezuela Voy a cantarle, voy a cantarle, quise Alma llanera Alma llanera Alma llanera Alma llanera Esta noche la recordarán Con su amigo José Luis Morán Buenas noches, buenas noches y caballeros Espero que haya sido de su completo agrado Nuestro show Y recuerden madrigaibuengarcha.com Para servirles con todo cariño Esta noche he sido en la rumba Y mira que cosa tan buena Alma llanera Ay, que no separe un olor Que no separe una rumba entera Alma llanera Alma llanera Mira, que quiero, que quiero ver arriba Los brazos de mi gente de Venezuela Ay, para arriba todo el mundo Vamos de pie con ese dedo para arriba Vamos a pasar lo buena Alma llanera Alma llanera Alma llanera Mira que traigo mi rumba que tengo traigo Con el grande Padre Cayo Alma llanera Alma llanera Alma llanera Mira, esta noche estamos en la rumba Y de pedirme no quisiera Alma llanera Alma llanera Ay, y como baila esa morena Mira que cosa tan buena Alma llanera Alma llanera Alma llanera Por eso La rubeja La gaza de la rosa Y del sol Yo vengo de Venezuela Directo de Maracaibo Y a todo el pueblo de España Y a todo el pueblo de España La borrera les traigo Una bombona